El Hostal Arte en Vidrio dispone de restaurante y se encuentra en Villa de Leyva. También proporciona conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones incluyen ropa de cama y baño privado con ducha o baño compartido. El establecimiento dispone de cocina completa con lavavajillas y microondas. El Hostal Arte en Vidrio dispone de recepción 24 horas, jardín, terraza y salón compartido. El alojamiento está a 61 kilómetros del aeropuerto de Santa Rosalía. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com El Hostal Arte en Vidrio El Hostal Arte en Vidrio El Hostal Arte en Vidrio El Hostal Arte en Vidrio